Hola que tal y bienvenidos a un vídeo más a mi canal la Ford Explorer 2020-2022 ¿Por qué no es recomendada compras? ¿Qué problemas está causando en el mercado? ¿Por qué ha sido llamada tantas veces a la acción o recalls por parte de la marca? Bueno, se los explicaré en este vídeo, así que comencemos. Antes de comenzar con este vídeo, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, si son nuevos en el canal por supuesto, si ya están suscritos no olviden dejar su like y activar la campanita si no lo han hecho, para que esta les avise cada vez que nosotros subimos un vídeo nuevo. De igual manera recuerda que puedes encontrarme como CheckEngineOscar en todas mis redes, desde Facebook, Instagram y también TikTok, así que no olvides, síguenos y comparte con nosotros. La Ford Explorer, una verdadera lástima, un vehículo que honestamente yo vengo viendo desde hace mucho tiempo porque me interesaría incluso adquirir uno, no precisamente uno nuevo, pero sí uno de segunda mano, que probablemente no cause tantos problemas como lo están causando los modelos más actuales. Y es que desde el 2020 y también los modelos 2022, han estado siendo llamados por parte de la marca como unos recalls, como se le llama, o llamados a la acción, para reparar diferentes fallas que estos vehículos vienen dando y que por supuesto vienen desde fábrica, por lo que se comienza a convertir en un producto que le está causando unos cuantos dolores de cabeza a sus propietarios. El otro pequeño problema que tenemos con este vehículo en particular es la motorización, principalmente la 2.3 litros EcoBoost, que es la variante que más se vende y se comercializa por ejemplo en nuestro país, siendo esta de hecho la única opción que tienes para adquirir si quieres comprar uno de estos vehículos desde nuevos. En este particular caso nos podemos encontrar con el motor EcoBoost de 2.3 litros capaz de generar entre 300 y 310 caballos de fuerza, tiene un encendido y apagado automático, transmisión automática de 10 velocidades, cosa que es genial y fantástico. Ahora bien, como siempre la ficha técnica nos ha dicho lo básico, no nos ha dicho este caballaje a que revoluciones lo consigue, ni tampoco nos ha dicho cuánta cantidad de libras Pietor que genera el motor en particular. Como ustedes saben esta es la ficha técnica nacional, así que no tenemos que pedirle mucho a los amigos que hacen esto porque la información es bastante limitada, de hecho ni siquiera se atreven a colocar el precio del vehículo en particular. Ahora, otra cosa con la que cuenta este vehículo es con modalidades de conducción. Por ejemplo, está el sistema estándar, el modo deportivo, el modo Eco, incluso podemos modificar la tracción para caminos resbalosos, nieve profunda o arena para remolcar, transportar o incluso en senderos. Ahora, nos dice que tiene capacidad para 7 personas y la capacidad para remolcar es de 1.361 kilogramos, o sea 1.3 toneladas de capacidad de remolque. Nada mal para este vehículo. Hay que tomar en cuenta de que este es un vehículo familiar, por ende nos interesan muchas cosas, incluso si la familia quisiera irse de viaje y llevar un pequeño remolque, lo podría hacer sin ningún problema. Ahora, les voy a mencionar el porqué este vehículo no está recomendado a compra. Por lo menos no. Ojo, la variante de 2.3 litros EcoBoost de 4 cilindros, las variantes de 6 cilindros que son mucho más grandes, o sea motores más grandes, si están recomendadas a compra. Por desgracia, la 2.3 litros es la única opción que tenemos en nuestro país. Riesgo de desconexión del eje de transmisión al poner el vehículo en parking, lo que puede causar que estando el vehículo aún estacionado pueda moverse. Lo que implica de que el eje de transmisión al despegarse del sistema, causa de que aunque coloquemos la transmisión en parking y dejemos el vehículo en un terreno un tanto inclinado, corremos el riesgo de que se vaya. Y esto incluyendo el hecho de que no dejemos puesto el freno de mano electrónico. Problema con el sistema de entrega de combustible. Es bastante probable de que en algún punto del sistema de entrega de combustible la sujeción no sea muy buena por parte de los extremos de las mangueras. Porque se habla de fugas de combustible, lo cual es bastante peligroso. Estamos hablando ya de peligros de incendio, lo cual obviamente nadie quiere porque esto sí es un peligro realmente latente. Estos detalles en particular han obligado a la marca a los recalls o a los llamados a la acción. Por supuesto, esto en los Estados Unidos. No obstante, no se sabe o no, por lo menos no hay reportes en Latinoamérica de estos recalls como tal. Ahora bien, considerando los recalls del año 2020, estos se relacionaban a un problema con los soportes del motor, que solían ceder a ciertas velocidades causando el desprendimiento del motor en marcha. Se supone que para el modelo 2021 este problema fue solucionado. Esto es bastante grave y de hecho puede ser tan peligroso como lo del combustible. Pues esto de aquí, imagínate de que vas en marcha con tu Ford Explorer año 2020, muy tranquilo, velocidad crucero en la carretera y de repente se te cae el motor. Esto se debe probablemente al mal estado o a la mala fabricación o malos materiales de los cuales pueden estar fabricados los soportes del motor, que pueden ceder ante la vibración luego del tiempo o de igual manera pueden corroerse por humedad o cosas por el estilo. Otro problema que este motor en particular estaba causando y de lo cual se ha quejado mucho el público es por fugas de aceite. Pero este defecto en particular Ford ya lo ha mandado a recall y por supuesto lo ha venido reparando, encontrando soluciones para estos pequeños problemas. En donde ha tenido más problemas es en el modelo Bronco, donde les voy a hablar en otro video al respecto porque sí, tengo que hacer otro video del Ford Bronco, que es otro vehículo que tal vez no deba ser muy recomendado a compra por mucho que nos encante demasiado a este vehículo, siendo el único competidor del Jeep Wrangler. Pero bien, estas son las fallas más comunes que están presentando ya, lo de la fuga de aceite es una falla más reciente que también se está viendo por parte de la Ford. Es por este motivo que se te menciona de que no es recomendado este vehículo a compra, por lo menos en estas variantes de 2.3 litros en sus versiones de 4 cilindros EcoBoost. Ahora bien, ustedes se preguntarán de dónde rayos sale la información que les estoy dando, pues esto es bastante sencillo, existen páginas donde los consumidores califican los productos, en este caso páginas como Consumer Reports es una de ellas y en estos reportes en particular por parte de los consumidores se han quejado de esto en particular y como son muchos reportes y entonces eso queda guardado en la página y es algo a lo que tú puedes acceder. De hecho, también si buscas estos reportes en internet te vas a encontrar con ellos. Si tienes uno de estos vehículos en particular, la recomendación es de que te acerques al dealer o agencia de tu país o el más cercano o donde compraste el auto y les preguntes a ellos qué onda, miren, esto está ocurriendo, necesito que revisen mi vehículo. Otros problemas de los que vamos a estar hablando en otro video van a ser al respecto de la Ford Bronco, de los Chevrolet que también están causando algunos problemas y yo se los voy a comentar. Mientras tanto, ustedes no olviden dejar su like, comentar y compartir. Ahí en los comentarios déjenme ustedes qué opinan al respecto de estos modelos. En lo personal, a mí me fascina mucho la Ford Explorer y ni modo, si no puedo adquirir una versión de cuatro cilindros, pues entonces tendré que conformarme con una con un motor mucho más grande para evitarme todos estos problemas. Mientras tanto, esto es todo lo que hay de reportar por parte de la Ford Explorer. Si hay algún otro detalle, yo se los estaré haciendo saber. Así que no olviden también seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en TikTok como CheckEngineOscar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!